Y Machimo Day comienza el jalón de cabellos para la campeona mundial Si, están tomando la mínima ventaja En su favor las rudas, otra vez el impacto, ahora de antebrazo Para que otra vez Marcela visite la lona Se arrastra hasta su esquina para que llegue el relevo Es Lady Afrodita la que entra, pero Seuxis Tiene muy revolucionada, entra y le pone un alto Después la patada muy fuerte Para doblegar a esta luchadora Y ahora entre las tres quieren acabarla El impulso sobre las cuerdas para Lady Afrodita Pasa por encima y ya la tienen con ese derribe Y la patada descendente que le dan a la cabeza Lady Afrodita La especialidad de Vima Shimoda y va hacia afuera del cuadrilátero El reingreso es de Dalis para medirse Ante la vaquerita se distrae con el tirantes El impulso sobre las cuerdas Otra patada más, la derribada con la yegua y la tiene lista La vaquerita para atacar ahí sobre el costado A Dalis quien tiene que salir Relevos muy rápidos los que están haciendo las rudas Ahora sí la vaquerita esperando ante Marcela La patada sobre la boca Bendición que quedaron fuera de combate Ahí está el candado invertido y el estaca que le aplicaron A Zeus para que quedara fuera de combate Y llegamos a la tercera caída Aquí se define a las vencedoras dentro de esta contienda Vamos a ver si pueden continuar por ese mismo camino las rudas Entre primera y segunda no dejaron respiro Ahora sí han tenido un poco de respiro para iniciar con esta tercera caída Y llega la plancha en corto de Lady Afrodita para la vaquerita La cuenta se queda solamente en dos del oficial de Lady Y le pone un poco de velocidad Lady Afrodita Quiere aprovechar toda la agilidad que tiene Con unas buenas tijeras ya la saca del cuadrilatro Amenaza con lanzarse Mejor la vaquerita toma sus precauciones Y logra refugiarse al fondo del pasillo En ese costado del cuadrilatro en la zona de ringside Y ahora sí el duelo de la panameña contra la japonesa Derechazo y responde de la misma forma Dalis la patada a la boca del estómago La va a llevar sobre la lona y la patada La patada a la espalda que está sufriendo Dalis Sobre Mima Shimoda que se ha recuperado Después de lo castigada que fue en el segundo episodio Y de la misma manera la lleva sobre la lona Y el impacto a la espalda Y ahora la patada sobre el pecho que se está llevando Mima Shimoda Excelentes recursos de Dalis Hemos visto progresar considerablemente este último año Dentro del elenco de las mujeres Además una buena quebradora Mejor se escapa una vez más Mima Shimoda no quiere saber ya nada de Dalis la caribeña El ingreso es de Marcela para medirse ante Ceuxis en el duelo de Capitanas Ahí el enganche para dejar golpeada a Ceuxis Buscaba la patada pero sorprende nuevamente con ese giro Al toque de espalda pero no estaba completamente plana Por eso solamente se quedó la cuenta en uno de Reyeslanda Esquina a esquina Y allá va la persecución y qué patada le mete A la cabeza a Marcela y quiere seguir con el castigo ¡Doble rodillazo! ¡Qué forma de dejar a Marcela en malas condiciones! Ahora Mima Shimoda desde la tercera cuerda Se prepara para este invirtiado Y las patadas van para su propia compañera Reaccionó en el último momento Marcela Eso es lo que le da a los grandes triunfos Ceuxis encargándose de acorralarla en las esquinas Para aplicar sus mejores castigos Y ahora duelo de patadas Entre Mima Shimoda y Dalis Patada a la Filomena El impulso sobre las cuerdas para Mima Shimoda Desducadora que le da Dalis Y va a buscar el escorpión para rendir a Mima Shimoda Y es la primera eliminada dentro de esta lucha Fuera la japonesa, ya no pudo hacer mucho Y ha dejado en desventaja a sus compañeras Y la vaquerita tiene esa complicada misión de emparejar la lucha ¡Oh! ¡Qué manera de estrellar! ¡La cabeza de Dalis! ¡Eliminada! ¡Dalis la caribeña! Por la vía de la vaquerita Y ahora se mide ante Lady Afrodita Vaya con el lazo Trata de regresar Lady Afrodita Se la lleva con esta cazadora El conteo en uno La cuenta en dos segundos Se levanta la vaquerita Parecía que podía llegar la tercera palmada Pero vaquerita Pudo quitarse de encima a Lady Afrodita Y ahora el duelo de golpes es muy parejo La situación está muy nivelada Y Dalis que está eliminada Jaló de las piernas a vaquerita Y Mima Shimoda hizo lo mismo con Lady Afrodita Queda con el duelo de capitanas ¡Sorprenden! ¡A Marcela la cuenta en dos! ¡Por poco! Y termina esta lucha Estaban sorprendiendo ¡A Marcela ahora la levanta! ¡Seuxis con ese azotón sobre la lona! ¡Puede venir el final! ¡No! ¡Todavía se resiste! ¡Marcela! ¡A quedar eliminada en contra de Seuxis! ¡Patada a la espalda! ¡Pero ahora responde! ¡La tiene atrapada! ¡Y entodró alto con ese doble tirante! ¡Puede ser todo para Seuxis! ¡Busca rápido el ascenso a la tercera cuerda! ¡Se prepara Marcela! ¡Vaya lanza! ¡Desde la tercera cuerda! ¡Y con esto está consiguiendo el triunfo sobre Seuxis! ¡La victoria es de las técnicas en esta lucha! Después de todo lo que vivió Marcela en contra de Seuxis Parece invencible la campeona mundial ¡Ibarcela! ¡Qué manera de responder! De soportar los buenos castigos de la puertorriqueña Y al final ser contundente No tuvo piedad de Seuxis Y bueno, se escribió de esta manera la historia Primero Dales sorprendía a Mima Shimoda y lograba la rendición Ahí está el escorpión con el cual iba a quedar eliminada Atrapando muy bien a Mima Shimoda Para que ya no pudiera continuar Después la vaquerita iba a eliminar a Dales Pero las dos todavía intervendrían en la lucha Ahí está el DDT mariposa que le dan a Dales la caribeña Y con esto está quedando fuera Pero después llegarían sobre Lady Afrodita Y sobre la vaquerita, el castigo y esta lanza Con lo cual Seuxis queda afuera Buena batalla femenil Regresamos con más en TBC Deportes La emoción continúa en este escenario Y prepárense para el espectáculo aéreo desigleador RIGGONER Esta arena bola se bendice con la presencia de este creador Ha llegado el bendito del ring SACRADO Y completando esta adversidad técnica Aparece a un semiconpleto del distrito Pero el distrito del bandasma Llega este creador de talla internacional Integrante de la fiebre amarilla El japonés sensación NAMAKAKES Haciendo compañía Con su sola presencia Y trae este escenario Es el líder de la fiebre amarilla El japonés O KUMURA Y completando esta terciará Aparece al único y original Re시는 on your book Misterioso junior Capitaneando en la esquina técnica Campeón semicompleto del Distrito Federal ¡Hijo del Fantasma! Capitaneando en la esquina ruda El único y original rey del yogur ¡Misterioso Junior! Interesante este relevo australiano Desde la arena Puebla Grandes talentos y gran fortaleza En ambas esquinas Okumura, Namahage, Misterioso Junior Puede enfrentarse al sagrado, a Tritón Y el hijo del Fantasma Se mantiene como oficial de ring del tirante Rey Islanda Un choque muy interesante Este Namahage ha demostrado una gran calidad Una gran fuerza Y hoy viene decidido a conseguir la victoria Ante sus complicados rivales E iniciando con ese látigo para dejar en la lona Namahage Han visto cosas muy interesantes de este japonés Y ahora llega de nueva cuenta con ese contacto Pero el sagrado revolucionado en este principio de la lucha Dejándolo sobre la lona Ahora Namahage tratando de responder Y castigando fuerte Sobre la pierna Pero de la misma manera Está atrapando La extremidad inferior de Namahage Acercándose Amenazaba con ingresar Okumura También amenazaba con lo mismo El hijo del Fantasma Para intervenir dentro de esta contienda Consigue el giro Para el toque de espada La cuenta solamente se queda En un segundo Se levantan los dos gladiadores Y se quedan las miradas clavadas De cada uno en su rival Otra vez buscando llegar en el contacto Namahage Antes lo sorprende El sagrado Y vean rápido Consiguiendo el giro y el castigo Con esa cruceta A las piernas El candado a la cabeza Trataba de quitárselo Namahage Pero responde otra vez el sagrado Llevándolo sobre las hojas Quitándoselo del camino Buen tacle para dejarlo en la lona Y Namahage Mejor decir escaparse Un rendimiento por parte del sagrado En este primer relevo Un chavo de mucha experiencia Llega el relevo El tritón De Guadalajara Tercio Fumura Ya un japonés arraigado En México Que tiene un Un buen trato con el tirantes Y se van directamente A la toma de refe Con buena técnica los dos Iniciando este segundo relevo El candado a la cabeza El enganche De tritón Para dejar sobre la lona Okumura El castigo con esas pinzas Se lo quita Y regresa Okumura Martillo sobre el brazo Gira bien Gira bien Consiguiendo el toque de espalda Sobre la espalda Y cuando se acercaba A la esquina El hijo del fantasma Patea la espalda Y van a llegar Los del tercer relevo Que es misterioso Junior Y el hijo del fantasma Listos para el combate La afición se divide En la arena Puebla Como No es costumbre Cada lunes por la noche Así está la arena Puebla Para ver a las máximas estrellas Del consejo mundial De lucha libre De un lado La porra fresa Apoyando al bando técnico Del otro La porra ruda Somos guerreros apestosos Apoyando incondicionalmente Al bando De los rudos Le ofrecía la mano No resultó Y todo termina En el juego de cuerdas Donde el hijo del fantasma Está sacando la mejor parte En el choque Matada la cabeza Después del primer tacle Que le había dado Al misterioso Y ahora el hijo del fantasma Que sigue de esta manera Se lo lleva con el impulso Para el otro costado De lado a lado Se lo quita De buena forma Y respeta